Hola, le damos la bienvenida, agradecemos su visita, el dictamen presenta el resumen con las noticias más relevantes acontecidas hasta el momento. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz enviará a San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado federal del PRI, Alberto Silva, para poder proceder en su contra por irregularidades durante su gestión como coordinador de comunicación social en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Por delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos, la ex vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, María Georgina Domínguez Colío, se hizo acreedora a un año de prisión preventiva, así lo determinó la jueza Verónica Portillo Suazo. El presidente de la sección instructora y diputado federal, Ricardo Ramírez Nieto, informó que la legisladora local del estado de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, aún no ha comparecido sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra en la Cámara de Diputados y que el plazo para que lo haga vence el próximo miércoles. La escuela primaria Edgar Morín, ubicada en el fraccionamiento Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo, fue robada durante la madrugada de este lunes. Sujetos desconocidos ingresaron y se llevaron equipos de cómputo, causaron daños y dejaron un mensaje queriendo que no sea usada como sede de casilla electoral. Por el crecimiento que ha tenido el partido Movimiento Regeneración Nacional, ponidas a la próxima elección del 4 de junio, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Francisco Gutiérrez de Velasco, aseguró que los candidatos de la alianza PAN-PRD no tendrán los resultados esperados. El director adjunto del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Arturo Zorrilla Castañeda, informó que debido al robo de aproximadamente 400 metros de cable de media tensión en el Pozo 49, ubicado en Lomas de Bergel, dicha colonia no cuenta con el suministro de agua. Agentes de la Procuraduría Federal de la República realizaron en Yucatán el decomiso más grande en lo que va del año de Pepino de Mar. Se cumplimentó una orden de cateo en Islam de Bravo, Yucatán, donde hallaron aproximadamente 5 toneladas y media de la especie en veda oculta en cajas al interior de una empresa congeladora. La vacuna contra el virus del papiloma humano también es efectiva en niños varones de 11 años, así lo afirmó el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Iniciar su aplicación se determinó luego de que comenzaran a detectarse casos de niños de hasta 14 años de edad con este virus, el cual puede derivar en cáncer de pene, verrugas genitales y cáncer anal. El gobierno federal presenta una estrategia nacional que implica que personal médico acude a las primarias, secundarias y planteles de bachillerato para atender la salud física y mental de los estudiantes. Se trata del Plan Salud en tu Escuela, que se pondrá en marcha para el ciclo escolar 2017-2018. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el dato del comportamiento de la economía en primer trimestre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó su estimación para el Producto Interno Bruto, prevista para este año de 1.3 a 2.3, que se tenía a una de 1.5 a 2.5%. En información internacional, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en activo en visitar el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, lugares sagrados del cristianismo y el judaísmo, en la ciudad vieja de Jerusalén, en lo que la comunidad internacional considera territorio palestino ocupado. Donald Trump llegó a Israel para instar a palestinos e israelíes a caminar hacia la paz, reafirmar la alianza de su país con el Estado judío y volver a denunciar la actitud agresiva de Iran en la región. Al menos 21 personas, incluidos militares retirados, resultaron heridos en un atentado con bomba cometido en un hospital castrense de Bangkok, cuando se cumplen tres años del golpe de Estado que desalojó el último gobierno civil. El pasado 11 de marzo, la actriz Scarlett Johansson celebró su quinta aparición en el espacio Saturday Night Live. Y de esta última visita, surgió una amistad con el cómico Colin Joss, que apunta maneras de convertirse en algo más. Ambos se mostraron muy cómplices en la fiesta posterior a la emisión del programa, en el Rockefeller Center en Nueva York. Hay una cabra que está revolucionando a los vecinos de una altea del noreste de la India, es el estado de Assam. El animal nació con una rara condición llamada ciclopía. Los veterinarios indicaron que no superaría sus primeros días de vida, pero ya ha sobrevivido ocho días. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informados en eldictamen.mx. Hasta la próxima.